El 30 de diciembre de 2015, en el Santiago Bernabéu. Eso es. ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, no tengo ningún recuerdo malo, ¿no? Porque al principio, bueno, te pegas una leche y dices, bueno, es una lesión, un par de semanas, un esguince, o sea, no pensaba que sería para tanto. Entonces, por ese día no tengo ninguna tristeza especial. Casi más porque se lesionó también Canales y yo casi en él, se rompió la rodilla. Y yo casi estaba más ánimos a él, como diciendo, el tobillo, pero claro, eso es tú otra vez, a quirófano, seis meses. Yo decía, pobrecito. Y mira, aquí estoy y él todavía sigue marcando goles. Entonces, bueno, de ese día no tengo nada, ningún recuerdo malo. Pero es verdad que ahí empezó todo y, bueno, se ha alargado hasta el final, pues, tener que retirarme porque el tobillo no tira. Ha sido un poco un calvario, ¿no? De lesión en lesión, recaídas. Sí, sí, sí. Lo primero fue un poco intentar solucionar lo del tobillo, que al final me molestaba mucho. Me daba muchísimo dolor. En ese golpe, seguramente, pues, había fragmentos de hueso que se habían salido del hueso y me estaban ahí debajo de los ligamentos, pues, me está haciendo mucho daño. Y lo primero fue solucionar eso, ¿no? Y para cuando lo solucionamos, ya es verdad que el tobillo ya tenía mucha fibrosis, ya se me quedó muy, muy duro. Y pese a la falta de movilidad, pues, bueno, yo creo que tenía, si me adaptaba a eso, podía seguir jugando al fútbol perfectamente. Pero esa limitación me empezó ya a arrastrar otras lesiones, me lesionaba por todas partes y veía que con este tobillo el cuerpo no se adaptaba y que no podía jugar en el fútbol profesional. De hecho, destacas un gol en una pretemporada como un gol especial porque es un poco el que te hizo volver a sentirte futbolista. Sí, sí, sí. Ya después de las dos operaciones y de más o menos ya ponerme en marcha, cuando ya no tenía dolor, pues, bueno, es verdad que en pretemporada vuelvo a marcar y vuelvo a jugar otra vez. Y, bueno, pues, pensaba un poco, bueno, estoy acabado, a partir de aquí ya empieza una nueva etapa, otra vez, jugando, marcando y, bueno, pues, fue muy especial para mí, ¿no? Porque, bueno, no veía que podía llegar ese momento, estás, pues, bueno, preocupado y pensando que nunca va a llegar y al final llega y, pues, bueno, al final, pues, bueno, no sé, lloré como una magdalena todo el día y estuve, o sea, estuve con muchas emociones dentro y fue bonito, la verdad que muy bonito. ¿Y llegaste a hablar con Keylor después de...? Sí, 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 sí. Luego, cuando vino la nota, lo hablamos y, bueno, no hay ningún problema en eso. Es que, de hecho, yo creo que mucha gente de la Real, bueno, aficionados, como que le tomaron un poco, le apuntaron la matrícula porque se decía que no se había disculpado ni nada por el estilo. No, al momento, al final, luego se alargó y, bueno, pues, en un principio no se dio cuenta de que lo mío se estaba alargando y, bueno, pues, a mí cuando me preguntan si me había escrito lo que sea, pues, bueno, no iba a mentir, decía que no, pero, bueno, que me da igual y simplemente por eso, pues, bueno, se hizo un poco la burbuja, pero, bueno, cuando estuvimos, pues, ya, pues, me pregunto qué tal estaba, hablamos y no pasa nada. Pero, bueno, si intenté yo no voy a mentir. Si no me ha llamado, pues no me ha llamado y punto. Y no pasa nada. Sí que emitieron un comunicado varios clubes de primera. Es un poco llena porque es un poco un reconocimiento a la trayectoria de uno, ¿no? Sí, cuando me retiré, la verdad que, bueno, todas las muestras de apoyo que he recibido, los mensajes, la verdad que fueron muy especiales de muchos clubes, de muchos compañeros, de muchos jugadores de fútbol. Bueno, al final yo creo que ese reconocimiento, pues, a uno lo refuerza, ¿no? Cuando lo dejas y, por lo menos, ves que la gente te reconoce y se acuerda, pues, bueno, es verdad que lo dejas de otra manera, ¿no? ¿Ha sido tu peor momento de tu etapa deportiva? ¿El lesionarte y pasar todo ese tiempo? Hombre, cuando estás lesionado, la verdad que es, podemos decir que es lo peor que te puede pasar, ¿no? El no poder disfrutar de lo que de verdad tú estás haciendo. Pero, bueno, lo he llevado con naturalidad, como parte del fútbol también. Es una cosa que puede pasar, hay que contar con ello y lo he intentado llevar con toda la naturalidad del mundo. Y al final, pues, bueno, la decisión de dejarlo también lo vi bastante claro y, bueno, pues eso también ayuda, ¿no? Siempre tienes miedo a pensar cuándo voy a tener que dejar, ¿no? O cuándo voy a dejar y por qué y si lo voy a ver claro, ¿no? Y estar en dudas es lo peor que te puede pasar. Y, bueno, por suerte yo lo vi claro con la última lesión y, bueno, pues eso también me ha ayudado a tomar la decisión y a afrontarlo. ¿Y cuándo llegó el momento definitivo de tirar la toalla y de decir, ya no lo intento más? Pues yo ya después de la, justo el año pasado, en pretemporada, nos acabamos la temporada y prácticamente no cojo ni vacaciones. O sea, me quedo aquí todo el verano, toda la pretemporada y casi hago cuatro o cinco meses de entrenamiento personal, pero al extremo casi. O sea, me puse fino, fuerte, un millón de ejercicios para estar, por lo menos en pretemporada, estar fuerte y luego aquí justo en el Z1, en un tiro, en un pase normal, hago un tiro normal y otra vez, pum. O sea, me rompo el cuadriceps pero me lo desinserto, o sea, hago una lesión ahí de tres, cuatro meses y es cuando de verdad pienso, o sea, si con todo lo que he hecho, todo el trabajo que he hecho, lo bien que estoy físicamente, si en una acción tan simple me vuelvo a romper tan fácil, es que mi cuerpo ya no, pues bueno, no aguanta, no. O sea, era un golpeo sencillo y me hizo una lesión de caballo casi de operar. Entonces dije, bueno, y Manuel, yo creo que ya tu cuerpo te está atado una señal bastante clara de que, bueno, pues el tobillo, la limitación que tienes, pues bueno, no lo soporta el cuerpo y que en cualquier momento te rompes. Entonces me rompí, fui a casa, el próximo día teníamos que hacer pruebas para ver cómo estaba, que yo ya sabía que eso estaba ya, que ahí no había tendón, que eso había volado y nada más ver, subí arriba donde Roberto, le toqué la puerta y le dije, bueno, Robert, finiquito. A partir de ahí, pues en una semana lo preparamos y lo sacamos adelante. Llegó el momento más difícil, ¿no?, anunciarlo, que realmente cuando lo publicaste, publicaste el vídeo, dijiste que estaba feliz, que es algo curioso alguien que se retira. Sí, sí, estaba feliz por mi carrera, por todo lo que había pasado, por cómo lo había afrontado y es verdad que, bueno, la decisión también de dejarlo lo vi claro y eso también me hacía estar tranquilo, feliz y muy orgulloso, ¿no? Trabajé mucho, lo intenté mucho, pero el dejarlo también era una muestra de respeto hacia el club. Yo creo que todavía me quedaron dos años de contrato en el primer equipo, pero yo si no estaba convencido y veía claro que mi cuerpo no estaba preparado, no podía estar aquí dos años más por estar, por el contrato, por lo que sea. Creo que en ese momento tenía que ser sincero con el club, con el club que tanto me ha dado y por lo menos tenía que decir la verdad y dar ese paso, ¿no? Y estaba contento con cómo lo afronté, cómo hice las cosas y, bueno, pues eso también, cuando estás tranquilo también por dentro con tus cosas, pues bueno, la conciencia tranquila siempre ayuda para vivir. Hubo uno de esos momentos, en rueda de prensa creo que no, pero sí llegaste a llorar, ¿no? No sé si fue con tus compañeros. Sí, 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 hombre, evidentemente esos días fueron emocionalmente increíbles. Ya el momento de decir en vídeo que lo iba a dejar, pues bueno, te llenas mucho, luego cuando estás en rueda de prensa ves a todos los compañeros delante también, pues es un momento jodido y, bueno, pues al final luego te empiezan a llegar mensajes y, pues es inevitable que todas esas emociones salgan, ¿no? Pero bueno, fueron, son momentos bonitos de reconocimiento y por lo menos acabas bien. Y, por supuesto, que el último adiós en Anoeta, pues ya fue, pues bueno, ya el, diría que el final soñado. O sea, hay muchos compañeros que te digo, o sea, qué envidia que por lo menos has acabado con ese homenaje y tal, porque muchos igual no pueden acabar por X razones, porque se van a otros equipos, lo que sea, pero bueno, yo creo que tener un final así en Anoeta, delante de toda tu gente, con el estadio nuevo, contra el Barça, o sea, hostia, pues muy feliz con ese momento también. Que te entregaron la insignia de Euros y Brillantes, ¿no? Eso es, me dieron el pin de Euros y Brillantes por haber estado todo este tiempo en el club con Jokin. ¿Dónde tiene guardado ese pin? Eso en casa está en el marcado, ¿no? Está seguro. ¿No te queda alguna espinita clavada como futbolista? Como haber ganado algún título, haber ido con la selección absoluta también. ¿Algún deseo que hubieras querido...? Sí, estaría bien, por supuesto que trabajamos para ello y al final, pues bueno, son pequeños reconocimientos que vas ganando a la roda de tu carrera, que estaría muy bien, podrá ganar un título en Champions, poder haber pasado a la siguiente fase, en Copa del Rey, que alguna llegamos ahí a media semis, cuartos, pues podría llegar una final, yo creo que son cosas que, bueno, que estaría muy bien y si tengo alguna espinita, pues sí que sería, pues eso, el levantar un título con la Real. Dicen por aquí en el norte que con tu retirada se fue el mejor delantero vasco después de Satruste. ¿Cómo te siente a ti? No, evidentemente, pues orgulloso también, ¿no? De que la gente piense así, al final, pues bueno, no son más que opiniones, ¿no? Al final cada uno opinará, pero bueno, que la gente opine de eso, pues bueno, habla muy bien, no te voy a decir que no, muy orgulloso. Al final, es verdad que hoy en día en el fútbol, seguramente en la posición del 9, donde es tan complicado, pues bueno, competir con toda la globalización que hay en el mundo, pues bueno, el poder estar años en primera, estar en el club de tu vida, pues haciendo, marcando goles y disfrutando, pues bueno, es complicado, por suerte lo he hecho. También por eso acabé feliz, porque pude hacer todo eso, porque si esta lesión te viene con 20 años, pues no hubiera disfrutado de todo lo que he hecho, pues bueno, contento, contento de que te comparen con esa gente. Bueno, y para finalizar, un poco preguntarte, ahora, ¿enseñas a los niños, a lo que tú hacías en el campo realmente? No, no enseño. ¿Qué consejo le puedes dar a un delantero ahora mismo, que esté en la Real de Cantera y quiera llegar al primer equipo, por ejemplo? Yo estoy con los delanteros y ahí trabajamos un poquito, pues un poquito la vida del delantero también, que puede ser un poco diferente al resto de los compañeros, ¿no? Y bueno, pues al final, yo creo que lo que más corrijo y lo que más intento ahondar es en la actitud, en la actitud del delantero, en qué actitud hay que tener en el área. Bueno, mil historias, tampoco me voy a alargar aquí, se nos va la entrevista hasta, pero más que nada la actitud, la actitud del delantero, de las jugadas, de la repetición de las jugadas, de girarte. Es que ahora el fútbol, al ser tan táctico ahora, impide mucho más los espacios, es más complicado, yo creo, la función del delantero hoy en día que sí. Sí, 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 yo creo que siempre ha sido complicado y creo que detalles pequeños cambian mucho al final el hecho de marcar no gol, o sea, simplemente el girarte, el ponerte detrás del defensa, el colocarte bien, el no abandonar, el cuando te pasa a girar. Hay cosas pequeñas que te pueden hacer marcar muchos goles y bueno, pues ahí intentamos un poquito, más que enseñarles, convencerles de que eso es válido para marcar goles. Que luego si los convences, ellos ya las enchufarán. ¿Y echas de menos esa vida de delantero de la que hablas? Pues disfruté muchísimo, pero bueno, entiendo que ya lo mío ya ha acabado, que ahora hay que dar paso a los siguientes y ahora en mi nueva vida también estoy feliz y estoy contento. He disfrutado mucho, me hubiera gustado seguir muchos más años, pero bueno, ahora me toca entrenarlos a los chavales. Pues con eso nos quedamos, ha sido un auténtico placer, Imanol, tenerte con nosotros en ídolos y te esperamos en el futuro, cuando seas algo más, igual entrenador del primer equipo, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé, no lo veo claro, ahora mismo seguro que no, poco a poco, no, pero tampoco, la verdad que estoy muy a gusto entrenando con los chavales, tranquilo, he estado muchos años también en esa dinámica de fútbol de lunes a domingo y también me gusta disfrutar de otras cosas, de amigos, de familia, de otros muchos planes. Y ahora mismo, sinceramente, me da mucho vértigo poder entrar otra vez en la bola quinesa de competición, lunes a domingo a tope, viajes y bueno, me da mucho vértigo, así que por ahora, descartado. Muchas gracias, Imanol. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Un placer.